Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a todo el Perú que nos escucha. Precisamente estamos en la urbanización, en la asociación, perdón, los tulipanes en el distrito de los olivos. Precisamente en este lugar se escucharon los gritos de la trabajadora municipal que fue robada, asaltada, salvajemente por dos personas. Ella transitaba por esta calle los gradiolos en sí en horas de la noche. Precisamente ella logra percatarse de que dos personas encapuchadas se estaban acercando a ella. Ella estaba vestida en sí con su ropa de trabajo, una ropa de obrero municipal en sí de color naranja con franjas plomas en sí. Ella al momento de resistirse al robo estos dos delincuentes no les importa en todo caso que sea una madre de familia de aproximadamente entre cuarenta a cincuenta años de edad y hacen hasta lo imposible para quitarle todas sus pertenencias e incluso tratan de desvestirla, logrando solo quitarle en este caso su chaleco municipal. Ella fue incluso tirada en al suelo para que pueda así soltar sus pertenencias. Lastimosamente ella trató de tocar la puerta de uno de los vecinos de este sector pese a que eran horas de la noche se escucha incluso en la cámara de seguridad que pudo captar el audio de qué manera ella pedía auxilio. Lastimosamente esto ocurrió en horas de la noche y lastimosamente hemos llegado hasta este lugar y nos hemos percatado que los megáfonos y la cámara de seguridad que según indican los vecinos pertenece a la municipalidad de los olivos está inoperativa. Lastimosamente si en todo caso esto hubiera estado operativo personal de la municipalidad de los olivos hubieran llegado hasta este lugar para poder socorrer a esta trabajadora municipal que lastimosamente gritó, hizo lo imposible para que no le roben sus cosas, pero lastimosamente la agredieron y terminaron quitándole su chaleco municipal. Precisamente hemos conversado con una de las vecinas de este sector e indicó que por aquí no pasa la policía. Escuchemos. Acá no, no pasa ni serenazos, nada. No, es silencio. No, no hay nada acá. Tampoco hay cámaras de seguridad por lo que se ve, ¿no? Había ya uno de la municipalidad dice que está mal logrado ya. Sí. ¿Policía pasa por acá, señora? Policías tampoco, no veo. Yo estoy todos los días acá. No, no veo. No, policía. ¿Teme por su seguridad quizás? Sí. ¿Vive sola con sus hijos? Sí. ¿Por ellos sobre todo? Por ellos. ¿Qué le diría el alcalde en todo caso? Que ponga, pues, seguridad, que mande trenazos. ¿Por evitar robos? Sí, para evitar robos. Sí, da miedo salir ya en las mañanas temprano y en las noches también. ¡Exitosa! Ese es el sentimiento, en todo caso, que deja la delincuencia, personas, vecinos, madres de familia que temen salir de sus viviendas en horas de la noche y que tengan, tengan que sumar un gasto más porque hemos recorrido en sí toda la calle Logradiolos, muchas de las viviendas tienen cámaras de seguridad, algo que llama la atención que incluso el municipio no pueda arreglar esta cámara de seguridad que está en la misma esquina. Lastimosamente se desconoce la identidad de la trabajadora municipal que lastimosamente sufrió esta agresión, posteriormente el robo de sus pertenencias. De todas maneras, esperemos que la Policía Nacional del Perú pueda dar con el paradero de estos dos sujetos que lastimosamente huyeron del lugar y no se sabe nada al respecto. Manuel. Listo, gracias por la información, Omar, ciertamente las imágenes son indignantes.